La leyenda del chupacabras La leyenda del chupacabras inició en el año de 1995, cuando la primera supuesta aparición en Canovanas, al este de Puerto Rico. Fue una mujer de nombre Madeleine Tolentino, quien aseguró haber visto cruzar por su ventana a un animal con aspecto de un extraterrestre. En México, en mayo de 1996, comenzaron los rumores de que un ser le chupaba la sangre al ganado hasta dejarlo vacío de sangre. Salieron fotografías de los presuntos animales secos en los medios de comunicación. Con el paso de los meses salieron más casos a la luz, en los cuales aumentaban la muerte y las desapariciones del ganado. Los habitantes especularon que estas muertes quizá se debían, por culpa de murciélagos o coyotes hambrientos, resolver el misterio sobre el culpable de los asesinatos. Las personas comenzaron a advertir sobre la presencia de una bestia de rasgos muy extraños. En 1996, las televisoras empezaron a transmitir imágenes de los animales que murieron y que las características principales eran que no tenían sangre en sus cuerpos. También informaron que todos los vecinos aseguraban que esa bestia estaba atacando a los animales y a los humanos, alertando a la población. Los testimonios que aseguraron haberlo visto comentaron que esta bestia caminaba en dos patas, medía de 1.20 a 1.50 metros, tenía espinas en toda su espalda, grandes ojos, garras, un hocico enorme con afilados colmillos y una extraña tonalidad verde fosforescente. Entonces, el pueblo lo bautizó como el chupacabras, en honor a sus hábitos de alimentarse con sangre de animales domésticos en zonas rurales, como lo son las cabras. Con el nombre de chupacabras, la historia se extendió a varios estados de México e incluso a otros países de Latinoamérica, también Estados Unidos y hasta China. La historia fue tan escalofriante que varias personas se encerraban en casa en la noche y encerraban a sus animales. Por estas fechas, en un noticiario de televisión conocido por un famoso periodista, se dieron reportajes de que el chupacabras estaba generando impacto en la población. Para 1997, se dice que incrementaron el número de avistamientos, pues hubo testimonios de diferentes estados, como Sinaloa, Jalisco, Michoacán, Veracruz, quienes aseguraron que el chupacabras estaba matando no solo a las cabras, sino borregos, vacas, cuercos, gallinas e incluso algunos decían que a las personas. Después, por estos años, el chupacabras sembró el temor en Puerto Rico, Centroamérica, México y varias entidades de los Estados Unidos. Los habitantes del entonces Distrito Federal veían con muy poca posibilidad de que este ente se aproximara a la gran urbe. Se tenía casi la certeza de que esa horrenda bestia solo habitaba en lugares apartados, como los cerros, los barrancos o estados muy lejanos. Lugares donde había ganado cerdos, gallinas y cabras. Sin embargo, el 6 de mayo de 1997, los capitalinos se quedaron estupefactos al enterarse en su diario La Prensa sobre la noticia de que la mañana del día anterior, en la comunidad de San Miguel, Coatlinchan, en Texcoco, a escasos 25 kilómetros del Distrito Federal, el chupacabras había atacado con toda su furia. Según los testimonios, esa madrugada, la bestia misteriosa estuvo muy exaltada y también aniquiló a Pancho, un borreguito de 4 meses, propiedad de Salvador Silva Valderas, en la calle Cultivos número 217, en la colonia Valle del Sur, en Iztapalapa. Y para concluir, con su cacería aquella noche, el chupacabras descabezó y destripó a una paloma muy cerca del taller eléctrico del señor Eduardo Villalobos Juárez, ubicado en el número 90 de la calle Alfredo Chavero, en la colonia Obrera, quien mencionó que había visto en su local a un animal parecido a una rata gigante y con alas. Estos casos se repitieron en varios estados, pueblos, municipios y zonas rurales de México, por lo cual, en México, las personas cayeron en la histeria colectiva ante la presencia de este ser, por lo que se encerraban en sus casas. Pasado el año de 1997, el tema empezó a perder fortaleza. En el año 2000, como ya había más facilidad de adquirir cámaras y videocámaras con las cuales empezaron a grabar y varios habitantes dijeron que reportaron que la criatura caminaba en cuatro patas y que no contaba con pelaje. Más tarde, por ahí del año 2005, un pueblo aseguró que el chupacabras estaba en el mismo. Las personas de este lugar decían que había un animal que estaba comiéndose su ganado y sus gallinas. El programa incógnito, conducido por Facundo, decidieron acudir al lugar, entrevistaron a las personas y todos confirmaron la historia. Posteriormente acamparon y en la noche tomaron las fotografías y videos de la criatura. Curiosamente, después de que salió en televisión, cuando regresaron al pueblo, parecía que las personas del lugar habían desaparecido. En 2007, en la comunidad de Cuero, Texas, un extraño depredador mató a varias gallinas en el rancho de una mujer de nombre Phyllis Canyon, quien una tarde tuvo la oportunidad de ver al extraño animal que la dejó estupefacta. El chupacabras también se ha visto en otros países, por ejemplo en Argentina. En septiembre de 2013, una familia de la ciudad de Rosario exhibió en su casa el esqueleto de un animal identificado como el chupacabras. El cuerpo de este ente tenía colmillos y garras y se asemejaba a la descripción que habían hecho previamente. En el norte de Chile, los ganaderos de la comuna de Colchane denunciaron en enero de 2021 que ese año hubo la muerte de 50 crías de llamas y alpacas que fueron atacadas por el chupacabras. Actualmente se pueden encontrar muchos videos que según corresponden al chupacabras, por ejemplo, grabaron un video en el cual registraron al chupacabras en Indonesia. Los científicos aseguran que se trata de coyotes, zorros o algún otro mamífero que tienen sarna y rabia y que debido a estas dos condiciones atacan al ganado. Sin embargo, no han logrado confirmarlo. ¿Y tú? ¿Conoces alguna otra historia del chupacabras? ¡Suscríbete al canal!